Pero bueno, queridos amigos, gracias, gracias. La familia, déjeme ver aquí, que vinieron a sacar fotos. Giraldo, la familia Giraldo, que Dios me los bendiga. Ellos siempre están viendo nuestro programa. Es el lunes de la familia, así que tal vez ha ordenado pizza, ha ordenado alitas, están en el sillón, están viendo en la televisión a todos los chicos. Si están cumpliendo cumpleaños, felicidades, felicidades, que Dios los bendiga. Todos somos Restaurando Familias. Pero bueno, sin más, entramos al tema. Padres estrictos. Jóvenes, ¿cuántos de ustedes han tenido padres estrictos? Levanten la mano, padres estrictos, padres estrictos, levanten, levanten, levanten. Pongan ahí un dedito, padres estrictos. Y padres que dicen, yo sí fui un padre estricto. Y padre que sí, definitivamente. Hay personas que han sido estrictas. Ahora, aquí es donde vamos a entrar, a hablar. Aquí es el, no el problema, pero aquí es, ¿es usted un padre estricto o un padre sobreprotector? Pro, protector. Protector. Aquí tengo mis notas. Claro, porque hay padres que son estrictos hasta cierto, digamos, lugar, ¿no? O sea, pero, pero hay personas también que lo llevan a otro nivel de estricto, ¿no? Entonces, tenemos que ver ahí dónde, o sea, hay una línea muy fina ahí. De dónde se corta, de dónde sí uno se siente como, wow, eres, es, o soy padre estricto, o mis papás son muy estrictos, o que no son tan estrictos. Y yo creo que eso podemos, vamos a desglosar en esta noche para hablar. Y yo creo que muchos van a decir, porque ahorita muchos deben estar preguntando, ¿seré yo uno de los padres estrictos? ¿Es sumamente estricto o solamente estricto normal? Exacto. Y así que, si hay padres, si vamos a ver cuáles son los pros, ¿es bueno ser padres estrictos? ¿Cuál es lo contrario? ¿Qué, cómo lastima ser estrictos? Así que tiene que haber un balance. Pero para eso, Maribel, yo quiero que escuches esto. Este es un mensaje, tengo dos mensajes que nos escribieron y dicen, En toda mi vida he vivido con padres sumamente estrictos, mas no sobreprotectores. Creo que ese es un punto muy, muy importante. Soy estricto, pero no sobreprotector. Hasta el día de hoy, que soy un poco más joven, me doy cuenta que fue bueno. Yo veo conocidos y amigos que en cierto momento añoré tener de vida, pero ahora me gusta la manera que he vivido, que he sido criado, el aprendizaje, gracias a mis padres. Así que, este joven agradece y dice, he sido sobreprotegido. Perdón, perdón, perdón. He sido estricto, pero no sobreprotegido. Y ahora que soy un poco más joven, me doy cuenta lo valioso que fue de las instrucciones o de ser estricto. Pero tengo otro, ¿están listos aquí? Tengo otro que es un poquito diferente de ese otro joven, que dice, Fui criado por padres estrictos. Extremadamente estrictos. Dice, primero, tenía que llegar a casa a las ocho de la noche, incluso cuando estaba en la universidad. Por cada minuto retrasado, no se permitía salir de la casa por un día. Eso incluía la iglesia y la escuela. Oh, wow. Ok. Miren esto. Cinco minutos tarde del tráfico, ahí va básicamente toda la semana. No podía llegar un minuto atrasado. Dice, otra de las cosas, teníamos que ir a la iglesia solamente tres veces por semana, sin excepción. No teníamos, no podíamos derecho de decir sí o no. No se permitía romper, perdón, responder, incluso si lo está, está y solo está explicando su punto de vista. Wow. Cualquier palabra contra las órdenes directas es una falta de respeto, incluso sugiriendo una mejor forma de hacer las cosas. No es tu lugar. Cállate y obedece. Tenemos dos diferentes mensajes. Uno que dice, gracias a Dios que mis padres fueron estrictos y no sobreprotectores. La pregunta en esta noche y gracias porque están respondiendo. Usted ha sido un padre estricto. Yo creo que la generación antigua ha sido un padre. Hemos tenido padres estrictos. Pero hoy en día pensamos que somos estrictos, pero somos sobreprotectores. Y si usted, papá, que recién acaba de tener hijos, usted dice, es que mi baby. Y vamos a desglosar todo eso. Me impresionó este mensaje que nos manda. Dice, cualquier cosa que compren, te lo pueden quitar con castigo. O sea, dice este joven, si yo me compraba algo, me portaba mal, mi mamá y papá me podían quitar, a pesar que yo me lo había comprado. Bueno, así que esta noche, ese es el tema de pros y contras de hijos estrictos. Maribel, tus padres estrictos, perdón. Bueno. ¿Has tenido padres estrictos? Bueno, la verdad es que yo, para mí era todo lo opuesto. Mis papás no eran estrictos conmigo. Ahora, yo no fui una persona tampoco que... ¡L'angelito! ¡Mire, mire, sobró y olia! No tenían que ser estrictos conmigo, mis padres. O sea, esa es la verdad. Si mis papás ahorita vienen, lo diría lo mismo aquí. No tenían que ser estrictos porque sí, era una de esas buenas niñas. Así que, pero yo creo que, ok, tú estás diciendo de que hay padres estrictos y hay padres sobreprotectores. Yo creo que hay otro lado de eso también, donde hay padres estrictos y hay padres que son controladores. Hay una manera de ser tan estricto que quieres ser controlador. Y ellos los llaman padres autoritarios. Esa es una de las palabras que describen eso. Esos padres son padres que manipulan a sus hijos para controlarlos. Son sumamente estrictos de una manera de controlar la vida de su hijo. Y eso es otro nivel. No es sobreproteger, es manipular y controlar ya la vida de su hijo. Entonces, estamos hablando de, realmente estamos hablando de tres diferentes maneras. Porque tener padres estrictos no significa algo malo necesariamente, pero es algo diferente. Y creo que ese es uno de los puntos, papás, abuelita, que usted nos está viendo, a jóvenes que nos están viendo. Tal vez los padres, como este joven que nos escribe, dice, estaba en la universidad y tenía que llegar a las 8 de la noche. Por cada minuto que me faltaba o que llegaba atrasado, no importa si había tráfico o no, me castigaban. Entonces, ahí se puede decir autoritarios, controladores y podemos utilizar las palabras de sobre. Y eso creo que yo veo en esta nueva generación. Padres que acaban de tener sus hijos. Y déjeme enfocarnos. Y este programa no es definitivamente para juzgar. No, queremos aprender. Creo que nadie. Y ayudar. Ayudar. Definitivamente queremos ayudar a ustedes, queridos amigos. Hubiera querido tener estos programas cuando Daniel y David eran pequeños, ¿no? Para balancear. Pero la sobreprotección está definitivamente, es una adicción de los padres hoy en día. Pero antes de eso, si ustedes están tomando notas, hay padres, hay líderes, profesores. Si tengo colegas que nos están viendo, psicólogos, pediatras, gracias por estar en el programa. Déjeme de darles. Hoy estaba, hoy en la mañana estaba viendo algunos, algunos puntos, tratando de dar, de dar algunos puntos. ¿Cuáles son las ventajas? ¿Podemos hablar primero de las ventajas? Claro. Porque vamos a hablar de las ventajas y de las desventajas de ser padres estrictos. Así que, punto número uno. Los hijos saben qué sucederá si se desobedece. O sea, hay reglas constantes, claras y saben las consecuencias de no seguir esas reglas. O sea que los hijos saben, ok, lo bueno de ser padres estrictos es que uno le enseña a tener una meta y si, o tener reglas. Y si no cumplen las reglas, pues tienen las consecuencias. No es porque no te quiero, sino que tú has escogido a no seguir las reglas. Y cuando no cumplen las reglas, entran las consecuencias. Así es. Y bueno, y como decimos, en tener padres estrictos, a veces, yo estaba leyendo un artículo hoy que decía que Beethoven y Mozart tenían padres sumamente estrictos. Exactamente. Y Maribel, ¿te acuerdas? Exactamente. Cuando fuimos a su casa. Claro, claro. Y me acuerdo que nos explicaban que la mamá de Mozart, incluso visitamos la Universidad de Mozart en Austria, le hacía practicar a su hijo hasta ocho horas el piano. Imagínese, está. ¿Quieres ir a jugar fútbol? No. Tienes que practicar. Claro. Pero mire, este joven. Hemos ido a su catedral. Lo que ha cumplido en su vida, ¿no? Correcto. O sea, realmente. Y es algo, bueno, y esos son, tú estás nombrando unas ventajas de tener padres estrictos. Y definitivamente hay beneficios de tener padres estrictos. No estamos hablando de ser estricto de una, o sea, al punto de, o sea, de controlar, ¿no? Tampoco, pero una de las ventajas, de los beneficios de ser estrictos es que sus hijos son bien comportados. O sea, se comportan bien, no tienen problema. Ahora, ahora una de esas cosas es por qué. Muchas personas dicen, es malo, es bueno, para mi generación funcionó. Porque mi mamá ponía el temor de Dios en mi vida. Si yo no me portaba bien. Entonces, el temor funcionaba bien para mí. Porque yo me portaba bien sabiendo que si no, uy, si no me iba a ir mal, ¿no? Al llegar a la casa. Entonces, nosotros nos portábamos bien. Entonces, pero, ¿qué es lo que hacen padres estrictos muchas veces? Es que sus expectas, expectaciones? Expectativas. Expectativas son muy claras. Padres estrictos dicen, ¿te portas bien o esto va a pasar? ¿Haces esto o si no esto? Sus expectativas son claras y tiene consecuencias si no se cumplen esas expectativas, ¿no? Entonces, es como, son, entonces, por esa razón, los niños entienden que si no, que si no pueden hacer lo que son esas expectativas, como portarte bien hoy porque vamos a ir a salir a algún lado y tienes que portarte bien. Entonces, si no cumplen con esas expectativas, entonces saben que va a haber consecuencias. Correcto. Y eso es algo que los padres estrictos son muy claros en poner. Y cuando sean grandes, eso es un beneficio, porque cuando sean grandes, los niños son disciplinados. Exacto. Son responsables y disciplinados. Punto número uno, los hijos saben que sucederá si desobedecen. Punto número dos, los hijos son más disciplinados, lo que acabas de decir, y responsables en todos los aspectos. O sea, que es bueno ser estricto. Definitivamente es bueno. Necesitamos padres más estrictos. Yo me estoy muriendo cuando hay un niño que está corriendo en una iglesia o vamos a algún lugar y el niño está corriendo. Los padres están mirándolo. Y le están diciendo, ven papito, ven hijito. Y el niño se ríe y está yendo por todas partes. Yo digo, ah, ¿dónde está el papá, la mamá? ¿No? Entonces, tenemos que ser estrictos, no sobreprotectores. Porque ahorita vamos a entrar a hablar del daño psicológico, el daño emocional que usted le hace a su hijo cuando lo sobreprotege. Ok, así que el punto número dos era, los hijos son más disciplinados. Queremos disciplina. Cuando usted es estricto, está enseñando disciplina. Y queremos que ellos sepan, ok, si ensucias, tienes que limpiar. Si entras, tienes que saludar. Lo que estábamos hablando la anterior semana con el pastor Hurtado, ¿no? Los modales en la casa. Tienes que, cuando entras, mis papás me enseñaron que teníamos que saludar. Tienes que hacer, si tú ensucias, tienes que limpiar. Si tú rompes o dices perdón, o sea, había una regla, había instrucciones. Pero gracias a esas instrucciones, pues hoy nuestros hijos son lo que son. Claro. No son perfectos, pero son hermosos como su papá. Como su papá. Bueno, y eso es muy cierto. Eso es algo de, no de que son hermosos como su papá, pero es muy cierto lo que dices de esa manera. Otro beneficio es que hijos de padres estrictos tienen metas. Correcto. Y muchas veces cumplen esas metas por esa razón. Esos niños que son criados con padres que son estrictos, ellos mismos, los hijos mismos, tienen expectativas muy altas también. Y ellos, y porque los padres tienen expectativas altas, ellos logran sobrepasar esas expectativas y alcanzarlos. Entonces, se hizo un estudio en la China, ¿ok? Se hizo un estudio, yo estaba leyendo hoy que se hizo un estudio en la China. Y se dieron cuenta de que padres que eran más estrictos, que tenían ese estilo, que tenían expectativas altas y personales para sus hijos. Los hijos vivían una vida positiva, que ellos estaban siempre, terminaban siendo doctores, terminaban siendo algo porque los padres estaban, es como, no, de esa hora, de esta hora vas a dormir, de esta hora, de esta hora vas a estudiar, de esta hora, de esta hora. Entonces, eran estrictos con su tiempo, estrictos con lo que hacían. Y del contrario, encontraron de que los que no, los que no eran tan estrictos, los hijos eran más... Indisciplinados. Indisciplinados, pero no quiero usar una palabra así tan, tan fuerte, pero que eran más relajados también. O sea, no hay apuro para terminar la carrera, no había apuro para salir de la casa. Claro, no, no tenían ese, ese... Y sabes, Marival, eso es tan cierto. Si tú te acuerdas, he tenido la oportunidad de trabajar con estudiantes de la China y ha habido intercambios de estudiantes que venían de la China, aquí a Houston. Me acuerdo cuando la señora Barbara Bush, que ha ayudado mucho en la educación allá en la China, se podía ver cuando estos jóvenes vienen aquí a Estados Unidos y la disciplina que ellos recibían. Entonces, nosotros veíamos, wow, qué disciplinado, ¿por qué? Bueno, nos decían, es que mi padre nos hacía... Llegábamos de la escuela y teníamos que lavarnos nuestras manos, sentarnos en la mesa. No podíamos tener absolutamente nada en la mesa. O sea, eran completamente estrictos. O sea, la vida de los estudiantes y la metodología que se enseña es algo impresionante. Claro, ese estudio dice que los niños asiáticos ocuparon primer lugar cuando hicieron una... Entre los... O sea, esto es un estudio que hicieron entre los americanos y los chinos tratando de ver esto del tipo de crianza, ¿no? De ser estricto o no. Y dicen ellos que los niños asiáticos ocuparon en primer lugar en resolver problemas de lectura, matemáticas y ciencias situándose por encima de los americanos. Dice, porque la estricta crianza que recibieron los niños asiáticos de parte de sus padres los predispone a una mejor preparación académica. Exacto. Porque sus padres les decían, tienes que estudiar, tienes que hacer eso. Y esa es la única razón que yo decía era porque yo leí de esta competencia y cómo tenía que ver con la manera en que los han criado sus hijos, siendo más estrictos. Entonces, y todos sabemos, yo creo que todos hemos visto ese video de los niños que están tocando la guitarra y tienen como un año y dos meses o algo así, ¿no? O sea, no tenían esa edad, pero eran bien, bien chiquitos y están tocando como diestros. Dios mío, y yo decía, ¿por qué? Porque habían padres detrás de ellos diciendo, vas a practicar ocho horas al día, vas a practicar, vas a practicar. Claro, ahora papás, estamos hablando de las ventajas de tener padres estrictos, ¿ok? Tiene que haber un balance. Exacto. No quiero que usted agarre y comience a decir, ok, ahora tienes que ir a estudiar o a tocar el piano ocho horas. No, tiene que haber un balance. Exacto. El mundo en que Mozart vivía, y me acuerdo cuando fuimos a la universidad, a visitar la universidad de Mozart, allá en Austria, los estudiantes como, eran tan estrictos. Y esto me impresiona, porque las universidades más estrictas son donde más, todos quieren esos estudiantes que se gradúan porque saben el estilo de vida que disciplinados, ¿no? Aquí en Estados Unidos hay lo que se llama, no sé cómo se dice cuando se cataloga a las universidades. ¿Cuál es la universidad más? Categorías. Las categorías, ¿cuál es la mejor universidad? Bueno, según la universidad de Harvard, MIT, George Brown, aquí en Houston, Rice, Texas, Texas NM, UT. Y cuando se ve cuáles son las universidades más de fiesta, ¿no? Que no se necesita. No lo voy a decir por respeto, porque alguien también está escuchando. O que tal vez no necesita un promedio alto, sino que si usted pasa ya puede ir a esa universidad. Pero al final del día, cuando yo veo, cuando estoy, cuando estamos contratando a alguien y vemos de dónde viene, uno dice, ¡ay, ay, ay! ¿Cómo será su estilo, no? Porque sabemos lo estricto que era. Y esas universidades que son los más estrictos, que todos sabemos, son las universidades Ivy League. Todos ellos son los más difíciles para entrar, son los más duros para permanecer ahí también, para terminarlo. Entonces, realmente es algo de que nosotros, ¿cómo podemos decir que está bien para la universidad, pero no para la crianza de unos padres, ¿no? Yo digo, yo no puedo, yo tengo que, claro, con balance y todo, no llevar a un nivel de controlar y manipular a nuestros hijos, pero sí tener un balance y poder decir, hay reglas, hay disciplina, hay responsabilidad. Enseñar a nuestros hijos eso. Y ese mismo estudio decía que los niños de padres estrictos aprenden a afrontar retos y dificultades de forma más efectiva que aquellos a los que se les facilita la situación. Porque hay padres que les dan nomás todo y no les hacen trabajar por lo que tienen también, ¿no? Entonces, estos hijos también tienden a tener una actitud más positiva ante todo en general también. Así que estamos, nosotros estamos de acuerdo con padres estrictos. Queremos que haya reglas en la casa, queremos que haya normas en la casa, queremos que haya disciplina en la casa. Creo que eso es lo que nos falta mucho, ¿no? Hoy en día los padres, los mismos jóvenes están teniendo hijos, entonces piensan, mis padres eran estrictos, ahora yo no quiero ser estricto. Y se van al otro lado de la moneda y se olvidan de sus hijos, no saben dónde están, qué están haciendo. Y creo que ese es el problema número uno hoy en día de todos los adolescentes, de todos los problemas de pandillas, que no hay un tiempo con nuestros hijos, no hay una estructura, no hay una disciplina, no soy estricto, sino haz lo que quieras. Puedes hacer lo que quieras, puedes volver a la hora que quieras. No tengo tiempo para ver quiénes son tus amigos. Y podemos, creo que no necesitamos hablar de eso. Creo que todo el mundo, en todas partes del mundo, saben que eso es un problema tan equivocado. Pero yo me, 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 me impacté con el texto o el email de este joven que decía, ¿no? Dice, y incluso eso es lo que nos pone este joven, dice, mis padres fueron demasiado estrictos. Dice que cuando salíamos en público, yo tenía que sonreír todo el tiempo, en todo momento, si no yo recibía un pellizcón. A una hora de tiempo de computadora estaba monitoreada de cerca. Cualquier cosa que compren o si yo me pasaba más de una hora, mi mamá me quitaba, mi papá me quitaba. Entonces, estamos hablando en esta noche sobre los pros y los contras de padres estrictos. Estamos de acuerdo con los padres estrictos. Lo que no estamos de acuerdo y tal vez, y bueno, y estamos hablando primero de las ventajas de padres estrictos, ¿no? Claro, porque hay desventajas también. Exacto. Cuando uno no pone el balance. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuáles son las ventajas de los padres estrictos? Definitivamente, sus hijos saben disciplina. Sus hijos saben que, ¿saben qué he visto? Dice, el padre estricto no le da la opción a su hijo de un plan B. En el momento que le damos a nuestros hijos plan A, plan B, plan C, ya le estamos dando la opción de que, si no te va bien, pues hay un plan B. Y si no puedes, mediocres. Claro, pero ahora, en eso yo digo, no está nada mal tener plan B, pero no depender 100% en tu plan B. O sea, porque uno tiene que también saber que eso es solamente en caso de emergencia, ¿no? No podemos decir, o sea, lo vamos a, o sea, saber que está ahí, pero no tener que usar eso, ¿no? Bueno, padres estrictos ayudan a nuestros hijos a tener metas. Sea estricto a que vayan a la iglesia, que no tengan la opción, que vayan a la universidad, que vayan al colegio, que enseñenles. Pero, y me voy a apurar, el tiempo se nos está yendo, wow, ya ha pasado más de 30 minutos. Podemos hablar, Maribel, y creo que ese es el punto. ¿Cuáles son las desventajas de los padres? Claro, hay desventajas porque cuando uno tiene el estilo de ser de crianza, que es, vamos a hablar ahora de ser autoritaria. O sea, eso ya es controlador, manipulador, eso ya es llevar a otro nivel de ser estricto. Eso es cuando, esas personas, cuando el niño tiene padres que son autoritarias de esa manera, reaccionan, presentando problemas psicológicos, ansiedad y depresión más frecuentemente y más fácilmente. ¿Por qué? Porque sienten que yo no puedo, no puedo alcanzar, especialmente... Nunca están de acuerdo, nunca están satisfechos con lo que hacen su hijo. Si se saca un 99, si se saca un 80 en matemáticas, ¿por qué no te ha sacado un 90? Se saca un 90 porque no te ha sacado un 100. Te sacas un 100 y, bueno, ¿por qué no te ha sacado en ciencias o en lenguaje? Porque nunca están satisfechos con lo que se está haciendo. Claro, y ellos también sufren de ansiedad y depresión porque piensan que nunca van a poder suplir las expectativas de sus padres. Y a veces ni siquiera no tienen tiempo de tener amigos, no tienen tiempo de tener actividades extracurriculares, no tienen tiempo para eso porque están tan aferrados en que no, mi papá espera esto de mí, no, mi mamá está esperando esto de mí. Entonces, y esto es lo que más, esto es el problema más grande que yo veo, es que qué pasa si es un niño que sufre de un problema de ADHD, de ADD, o sea, que ellos tienen problemas de learning disabilities. Claro, problemas de aprendizaje. Aprendizaje. Ellos no pueden, no van a poder alcanzar una expectativa que no es realística, ¿no? Entonces, es como van a, van a vivir con ansiedad, con depresión y van, se van a, se van a ser personas que no son muy amigables o que no quieren hablar porque nunca van a poder suplir esas necesidades. Aquí tengo, aquí tengo un caso. Bueno, tenemos muchos casos de, de lo siguiente, de que tal vez en el noviazgo que viene los padres, viene una joven y nos dice, mi papá no quiere que tenga un novio hasta los veintis. Y tres años, veinticinco años. Pero eso no es realístico. Claro, no es realístico, por eso estamos con padres completamente estrictos, ¿no? O nunca va a encontrar un buen novio o novia para su hijo o su hija. No, no importa quién venga, dice, no, 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 no quiero que salas con él. Sale otro, no quiero. Pero, y ahí es el problema y el miedo que yo tengo, que, ups, se den la vuelta y digan, bueno, no has querido que salas con esa persona, no has querido que salas con él. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Me voy a ir al mundo. Exacto. Y ahí es el problema. Se van a revelar, se van a revelar completamente porque los padres están siendo sumamente estrictos de una manera a controlar, a manipular y poner, y eso es una de las cosas, como padres, nosotros, yo pienso que fuimos padres estrictos, ¿no? Pero, o sea, no a ese nivel, pero sí fuimos estrictos, pero no podíamos poner metas o reglas que no iban a poder alcanzar nuestros hijos. O sea, tenían que ser realísticos, tenía que ser algo que sí era alcanzable. Entonces, no podemos exigir algo que es exagerado y que nunca van a poder, claro. Entonces, tenemos que saber también dónde poner la línea y decir, bueno, yo quiero esto para mis hijos. O sea, no podemos decir, yo quiero que seas doctor. Entonces, a los 22 años ya tienes que ser doctor. No va a poder ser doctor a los 22 años porque es un estudio de 8, 10 años o 12 años. Comparar a su hijo con otro hijo o ser estricto con un hijo y con el otro no. Bueno, eso sí, eso es otro tema completamente. O sea, porque hay personas y hay personas ahorita que dicen, bueno, yo tengo mi hermana menor que mis papás, no eran tan estrictos con ellos como eran conmigo. Entonces, ellos dicen, pues eso tampoco es, no es tan justo, ¿no? Pero yo creo que eso es otro tema. Bueno, nos vamos a apurar, van a disculpar. Estamos hablando de los pros y los contras de ser padres estrictos. Usted es un padre estricto, si le preguntaríamos a nuestros hijos, creo que el 100% diría, sí, mi papá es estricto. Pero solamente usted, papá, sabe. Jóvenes, un día se van a casar, un día van a tener hijos. Y la pregunta es, ¿qué tipo de padre quiere ser? No, ahora, me voy a ir y me voy a apurar. Déjeme ver. Una de las cosas que hemos visto es que en vez de ser padres estrictos, somos padres sobreprotectores. Y eso es una de las cosas que, Dios mío, esta nueva generación de padres está haciendo que tienen sus hijos y piensan que en vez de ser estrictos, decirles, ok, tienes que ir al colegio, tienes que levantarte, te tienes que lavar los dientes. No le dice, te tienes que lavar los dientes, le lava los dientes. Y ese es el padre sobreprotector, que le dice, ok, tienes que hacer tu tarea, tienes que ir a hacer una siesta y te levantas y dice, no, 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 shh. Es que Danielito está haciendo la siesta. Amigos, padres de familias, mamás, si usted acaba de tener un hijo o tiene un hijo, su hijo se tiene que acostumbrar a la vida suya. No, es al otro lado. Usted no se tiene que acomodar a la vida de su hijo. Su hijo no sabe lo que está pasando. Usted tiene cosas que hacer, se tiene que levantar. Daniel y David han dormido debajo del asiento, había práctica. Pero ahora veo y no tengo nada de malo, nada de malo, qué bueno, pero ahora he visto que ahora los niños les ponen para tapar los oíditos. Y está bien, no tengo, por favor, si usted lo utiliza, qué lindo, nosotros hemos regalado eso. Pero en ese tiempo no había eso. No era, ok, si te levantas, te levantas, pero vamos a practicar la música. Bueno, nuestros hijos aprendieron a dormir durante eso también, ni siquiera se levantaban. Pero cuando hablamos ahora emocionalmente, déjeme entrar un poquito, hablando más de lo profesional. El daño emocional y psicológico que el este le hace a sus hijos cuando sobreprotege. Porque muchos padres dicen, si no estoy sobreprotegiendo, estoy siendo estricto. No, estricto es, tienes que lavar los dientes en la mañana, en la tarde y en la noche. Eso es un padre estricto. Quiero que hagas, se van a hacer, estas son las reglas, esta es la disciplina. Un padre sobreprotector es, ay pobrecito, va justificando todo lo malo que hace su hijo. Si su hijo no hace algo bien o su hija no, es que usted no entiende, señor Mendizábal. Es que usted no entiende, querido amigo, es que la razón que es así, mi hijo, no, no justifique las cosas negativas que está haciendo su hijo. Claro, y un padre sobreprotector, en su mente de lo que está haciendo, piensa que lo que está haciendo es proteger a su hijo. Piensa que le está protegiendo de todo daño, de toda cosa que le puede, que puede suceder. Y piensa que le está ayudando para ser exitoso en la vida. Correcto. Pero la verdad es que está haciendo todo lo opuesto al hacer eso. O sea, si son sobreprotectores, es todo lo opuesto. Porque es uno que está pensando, una persona que está pensando, estoy haciendo esto, pero la realidad es que lo que están haciendo en realidad es todo lo opuesto. Están haciendo daño, más daño al hijo. Y no podemos, no podemos hacer eso porque al final nuestros hijos van a terminar cuando salen fuera de las alitas de mamá, papá, a los 30 años o 25 años, porque los padres sobreprotegores tratan de tenerlos todo el tiempo que puedan. Cuando sale el niño, no va a volar. Claro. O sea, ¿por qué? Porque al sobreproteger nuestros hijos estamos cortando sus alas. No estamos ayudándoles a crecer. Por eso, ¿alguna vez han visto esos videos de las mamás que cuando nacen sus babies, pajaritos, los tiran del nido? O sea, literalmente los tiran del nido y se caen al piso y es triste. Ahora, no queremos, no le estamos diciendo que los tiren a sus hijos, cuidado, porque hay gente que ahorita, no. No, pero lo que estoy diciendo es les enseñan a sobrevivir, les enseñan a tener que trabajar por lo que uno quiere. Porque muchas veces, y esto hemos visto muchas veces, mamás que dicen, ay, mi hijo tiene cuatro años y no quiere hablar. No quiere hablar porque no quiere hablar. Y vemos el niño y es como, ah, y la mamá va y le da lo que él quiere. Entonces, o le habla, o le habla de esas que, 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 ves, ha dicho te quiero mucho. No, no ha dicho eso. Es, sí, es que yo soy su mamá y yo entiendo todo. Así que, a ver, repete una vez más. ¿Ves? Dice, hola, pastor. No te haces la burla. No me está haciendo la burla, pero, padres, no podemos ser sobreprotectores. No, aprenda, háblele. Sabe, es algo tan, que usted no puede decir, papito, quiero, ay, 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 no. Claro. Y sabe. Tiene que hablarle con palabras correctas. ¿Quieres comer? ¿Quieres papa o quieres pollo? ¿Quieres arroz o quieres frijoles? Pero, y ahí le da el frijolito y le está, el fideíto y se le está cayendo, está limpia. No, que agarre con la mano, que coma, que ponga. Es impresionante, hablando psicológicamente, que cuando un niño agarra la comida y se pone a la boca, está haciendo un examen, está haciendo una terapia a su cerebro, que se está explorando, sé dónde está yendo la comida, cómo se agarra y se cae. Está bien, no hay ningún problema. Claro, y Yolanda en YouTube dice, cuando uno sobreprotege a sus hijos, puede uno llegar a que ellos desarrollen el síndrome del emperador, que después ellos tienen el poder. Y eso es tan cierto, porque es como... Síndrome del emperador. ¿Por qué? Porque el niño ya piensa que él puede hacer lo que él quiere hacer. Claro, y eso es lo que pasa. Al salir de casa, va a la escuela. No, 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 no a la escuela, a Walmart. Y quiere un juguete, quiere este juguete, no. Y no le salen lágrimas. Y no le salen lágrimas. Y yo veo a esos niños en Walmart y digo... Cinco minutos. Cinco minutos, cinco minutos, cinco minutos, préstemelo. Y yo... Y el papá ya, hijito, pero por favor, quiero que entiendas que no... Están negociando con terroristas los padres que están ahí. No sé, no sé, no se negocia. Yo digo, no, no se negocia con un niño de dos años. Ellos saben manipular, pero si los padres son sobreprotectores, definitivamente van a saber manipular a los padres. Queremos padres estrictos, que tengan disciplina. Hoy en día nuestros hijos necesitan orden. Hoy en día nuestros hijos necesitan reglas. Hoy nuestros hijos necesitan metas. Necesitamos una estructura. Definitivamente queremos padres estrictos, porque eso va a ayudar a que sus hijos sean disciplinados, sus hijos tengan metas, sus hijos puedan alcanzar todo lo que se ponen. Pero cuando pasamos de ser estrictos y no les dejamos hacer a nuestros hijos, nada está bien, todo está mal, nunca está bien lo que están haciendo, nunca están contentos con las notas, con los grados que se sacan. Todo está mal, todos sus amigos son malos, nunca va a tener un novio o una novia perfecta, nunca te vas a casar y comienza a ser sobreprotectores. Eso va a dañar el autoestima de su hijo, va a entrar en depresión, ansiedad, soledad, problemas de salud mental, y eso es completamente, es otro, otro elefante en el cuarto. Claro, y ser sumamente estrictos, llevarlo a otro nivel, ser padres autoritarios, eso también puede afectar negativamente a su hijo en la escuela, porque ellos mismos van a actuar de una manera de que, bueno, no están en casa, entonces mis padres, yo puedo ser, son otra persona en la escuela o fuera de su casa. También sus notas pueden bajar demasiado, ¿por qué? Porque quieren llamar la atención también, quieren decir, bueno, yo no soy perfecto, mi papá piensa que puedo hacer, pero le voy a demostrar a él que no soy ese hijo de oro, como él piensa, ellos van a otro nivel, y ellos mismos lo manipulan a sus padres y toman ventaja de todo eso. También cuando hay un estilo de ser estricto, así autoritario, entonces puede impactar a nivel de la vida de la misma persona en la manera en que ellos pueden tener ansiedad, pueden tener depresión, pueden decir, yo realmente no puedo, y su autoestima puede bajar hasta el piso, porque ellos pueden decir, no, las expectativas de mis padres no son realísticas, nunca voy a poder, y van a sufrir toda la vida con eso, y va a subir niveles de ansiedad y depresión. Es que tiene que haber, tiene que haber, queridos amigos, tiene que haber un balance entre padres estrictos, déle, vaya jalando, vaya dándole un poquito si se puede, déle la opción a su hijo, hay reglas definitivamente, pero al mismo tiempo, déle la opción de escuchar su opinión, porque hemos hablado en otros temas, que hoy en día padres no se preocupan de sus hijos, lo están perdidos, no saben dónde están, qué están haciendo, pero en esta noche yo les pido, que ustedes puedan ver y decir, siéntense, hablen con sus hijos, ahí alrededor, pregúntenle, hey chicos, ¿qué opinan? ¿somos estrictos? ¿saben qué le van a decir? ¡Sí! ¿Por qué? Siempre van a decir. Porque no me das chicle a las 10 de la noche, porque no puedo estar en mi teléfono a las 10 de la noche, si usted está haciendo eso, lo felicito papá, qué bueno, queremos nuestros hijos que aprendan responsabilidad, porque un día ellos nos van a agradecer, nos van a agradecer a que podamos ser estrictos, pero con un balance. Definitivamente, y podemos, tenemos que ver los efectos de cada estilo de manera de criar a nuestros hijos y ver qué es lo mejor, tener un balance, como tú dices, poder ver, tener amor en la disciplina, tener amor en las expectativas para nuestros hijos y tener amor cuando ellos no puedan alcanzarlo, porque por X razón a veces no pueden. Ahora, no estoy hablando de que si ellos se rebelan o si ellos dicen, no lo voy a hacer porque no me da la gana, estoy hablando de niños que tal vez tengan problemas de aprendizaje y que realmente no pueden, y demostrar a esos niños con amor, porque nosotros realmente queremos que nuestros hijos sean exitosos en la vida, queremos que ellos puedan ser, pero aunque yo quiero todo eso y yo quiero proteger a cierto nivel a mis hijos, también yo quiero que ellos puedan ser independientes en este mundo, porque un día no voy a estar ahí. Entonces yo necesito que ellos puedan pararse de pie y pelear y luchar por ellos mismos, ser sus propios advocates. No sé cómo se dice eso. No sé cómo se dice. Pero ellos tienen que pelear por ellos mismos. Eso es un excelente punto, Maribel, porque queremos lo mejor para nuestros hijos. No tenemos un manual de cómo ser los mejores padres. No, no, no. Por eso estamos haciendo esto. Estamos aprendiendo. Queremos aprender de ustedes. Queremos que ustedes compartan con nosotros. Qué es lo que les ha funcionado como padres? Qué es lo que les ha ayudado? Jóvenes, quisiera escuchar de jóvenes, especialmente ustedes jóvenes que están en YouTube. Qué opinan? Si ustedes fueran padres hoy en día, harían lo mismo que han hecho sus papás? Sus papás eran muy estrictos? O como Maribel dice, mis papás no eran estrictos. Mis papás confiaban en mí. Pero yo era, o sea, a comparación, era una angelita, no? No, no, no. Yo digo sí también. Pero lo que yo digo es como mis papás no eran estrictos conmigo. Yo no decía no voy a ser estricto con mis hijos. Yo dije no, yo tengo que ser estrictos con mis hijos. No porque yo hice algo, pero pero también porque yo dije tengo tenía dos hermanos que como no fueron estrictos con ellos, hicieron cosas que no deberían haber hecho, no? Y que tenían consecuencias. Entonces yo digo yo quería saber. Había veces donde yo decía era que mis papás me preguntan la casa de quién está haciendo? Qué van a hacer ahí? Qué están haciendo? Pero nunca hicieron eso, pero pero era lo que estaban haciendo lo que ellos podían en ese tiempo. No, no era que era malo, pero queridos jóvenes, queremos lo mejor para ustedes. Así es. Queremos lo mejor para ustedes, sus familias. Ustedes adolescentes de 14, 15, 16 años que dicen. Ay, 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 mi papá. No queremos lo mejor para ustedes. Creo que todos los jóvenes no importa qué es lo que haga. Usted va a decir mis padres son estrictos y que qué bueno. Incluso van a decir muchos mis padres son malos. Por qué son malos? O porque no puedo ir a dormir a la casa de mis amigos, porque no puedo salir con este amigo, porque no puedo hacer. Bueno, felicidades por ser la mejor mamá mala del mundo, no? Pero queremos lo mejor porque un día ellos van a recibir y lo que nosotros y esto hemos dicho en cada programa creo que decimos, pero márquelo, escúchelo, escríbalo, enseñe, ponga atención lo que nosotros enseñemos con moderación. La siguiente generación lo va a hacer con exageración. Hashtag. Póngalo en Twitter. Lo que nosotros enseñemos a la siguiente generación con moderación, ellos lo van a hacer con exageración. Así que vea, ponga reglas en casa, novios, no puedes ir al cuarto con tu novia, tienes que estar aquí en la sala, no pueden estar a solos, pero por qué no confías en mí? Oh, qué malo que eres y nos tratan de hacernos sentir los culpables. Que por qué no me crees? Y soy un hijo de Dios y Dios me ha bendecido y me ha salmado con su sangre. Y qué voy a hacer? No, no es que no desconfiemos de ellos. No confiamos en sus hormonas, en sus amigos y no confían en el diablo. Así es. Así es. Ser un padre no es fácil. No, ser padre no es fácil y tener que criar hijos no es fácil tampoco. Pero yo creo que mientras tenemos una línea de comunicación abierta con nuestros hijos, mientras que podemos hablar, si podemos decir hijo, estas son las expectativas que nosotros tenemos. Puedes cumplir con esto, si no, por qué no? Hablar de esas cosas y decir. Y lo más importante es ser claros con ellos, que ellos sepan cuáles son sus expectativas de ellos y cumplir con las consecuencias. Si es que no son, si es que no pueden cumplir, no? Entonces, si es que no pueden cumplir con las expectativas, no? Entonces, porque si estamos ahí como vas a ver, vas a ver, vas a ver y al final es como bueno, no voy a hacer nada. Los hijos nunca van a, después ellos van a estar chantajeando a ustedes. Tiene que haber un balance. Exacto. Qué tema, qué tema más podemos, qué tema más tal vez controversial, qué tema más que ahí su hijo lo está mirando con los ojos. Dios la señorita, el joven de 15, 16, 17 años lo está mirando y dice, por qué eres tan estricto? Qué estás haciendo? Pero queremos lo mejor, no? Y esto es algo que esperamos que esto pueda definitivamente ayudar a cada uno de ustedes, padres a balancear, a buscar consejo, a pedir a Dios. Señor, ayúdanos a crear a nuestros hijos de una manera correcta. Nunca castigar a su hijo por ir a la iglesia. La iglesia no es, no es un castigo, es una bendición. Cada momento que su hijo puede ir a la iglesia, que pueda, quíteles el teléfono, quíteles el iPad, pero nunca le quite la oportunidad de ir a la iglesia. Mi esposa Rosario y yo empezamos a mirar el futuro de nuestros hijos y empezar a buscar el rostro de Dios, cómo vamos a educarlos, cómo vamos a criarlos, cómo vamos a formarlos. Y una de las cosas que más, más viene a mi memoria, fueron los hermosos tiempos de tener comunión juntos. Porque nos sentamos a la mesa, mi esposa nos sirve a la comida, todos estamos juntos, todos estamos conversando. Y no teníamos teléfonos celulares para que uno esté distraído, no había iPads, no teníamos televisión, no existía todavía. Entonces fue impactante porque lo más bello, los más bellos recuerdos que vienen a mi mente precisamente son esos, el estar juntos, el estar una y otra vez repitiendo a nuestros hijos. Samuelito, la educación es importante, el respeto, los valores, la vida moral de las personas. Me acuerdo exactamente el día que Maribel me dijo que iba a ser papá por primera vez. Me acuerdo como si fuera ayer cuando me dijo que Daniel y David iban a nacer. Comenzaron los nervios. A la pregunta es, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo se cría? ¿Qué se hace? ¿Cómo se los va a educar? Y comienzan la preocupación, porque creo que todos queremos ser buenos papás. Y no sabemos exactamente, no tenemos un manual de cómo ser un buen papá. Una de las cosas que es importante es tal vez mencionarlo, es que lo que nosotros hacemos con nuestros hijos, como nosotros hicimos, crear ese impacto en sus corazones, ese impacto en sus pensamientos, ese impacto en sus corazones, de que vas a ser un hombre de Dios, un hombre productivo, vas a tener una familia productiva, pero te vas a tener que agarrar con todo de la mano del Señor. Te vas a tener, hijo mío, que sostener cuando vengan vientos, luchas y pruebas, porque la palabra de Dios te va a sostener a ti, siempre y cuando tú te agarres de ella. Y criar en ellos ese impacto generacional, para que nuestros hijos impacten a nuestros nietos, y nuestros nietos a los bisnietos, si el Señor no viene. Y ese impacto sí es posible, y en nuestro caso está siendo posible. Lo que aprendí de mi generación, lo que aprendí de mi papá, de mi mamá, ahora queríamos impactar nosotros a Daniel y a David, para que ellos mantengan ese, esos valores familiares, ese amor, ese respeto, esa dedicación de servir a Dios. Lo mismo que escuchaba de mi papá, cuando estábamos comiendo en la mesa, mi mamá no servía, y ahora poder enseñar esto a mis hijos, para que ahora ellos puedan impactar la siguiente generación. Hoy en día, doy gracias a Dios, porque me considero el papá más feliz del mundo, porque mis dos hijos sirven a Dios con todo su corazón, y espero que ellos un día puedan criar a sus hijos, de la manera que hemos sido criados, de la manera que les hemos criado. Así que Dios bendiga las siguientes generaciones. ¿Qué legado? ¿Qué responsabilidad que tengo? De agarrar los valores que mi abuelo dio a mi papá, y que mi papá me dio a mí. Ahora ya tengo que dar a mis hijos valores fuertes. Muy diferente de una generación a otra generación. Ahora, yo me acuerdo cuando me castigaban a mí, era, vamos a apagar el Wi-Fi, we're going to turn the Wi-Fi off. Ni era, te voy a quitar tu teléfono, porque sin Wi-Fi, no hay teléfono. Muy diferente de las generaciones. Mi papá era, te voy a dar dos. Ahora, mi responsabilidad es dar todos esos valores que yo he aprendido, y darle a mis hijos. No tengo idea de lo que va a pasar con la próxima generación. Yo no creo que nadie sabe. Yo creo que lo único que sí sabemos es que el Dios de mi abuelo era el mismo Dios de mi papá, y es el mismo Dios que yo tengo. Y ese va a ser el Dios de mis hijos. Ahora es mi responsabilidad agarrar esos valores y dar a mis hijos, porque Dios dice que Él bendecirá de generación a generación.